Nosotros somos muy respetuosos de las medidas que pueden tomar los diferentes gremios, pero también queremos poner lo que entendemos que es fundamental, que es que los chicos puedan estar en la escuela, que puedan estar aprendiendo, apostamos a los aprendizajes, apostamos a mejorar la calidad educativa y como provincia hacemos todos los esfuerzos para que los empleados públicos puedan reconstruir sus ingresos en función de los altos niveles de inflación que hemos tenido. Nosotros estamos proponiendo un 56% por encima del sueldo de diciembre, un 56% más en tres meses. Cuando tuvimos un crecimiento de recursos en la provincia de Santa Fe, del 30% más, es decir, un 26% más por encima del crecimiento de recursos que tuvo la provincia de Santa Fe. Por eso les pedimos que puedan volver a las clases. Esta semana era una semana corta, la semana pasada también fue una semana corta, donde tuvimos paro lamentablemente, fundamentalmente en los colegios públicos y sentimos un golpe con esto, porque entendíamos que los chicos, al menos esta semana corta, iban a estar toda la semana en la escuela y un paro nacional termina afectando la continuidad en la provincia de Santa Fe. Toda la Argentina no la está pasando bien y todos los empleados públicos y privados no la están pasando bien. Y entendemos la dificultad que hay hoy para llegar a fin de mes y entendemos a los docentes también, pero creemos que los chicos tienen que estar en la escuela y hay que sentir también la situación que está viviendo el país. Con lo cual pedimos mucha, pero mucha reflexión y que vayan a trabajar y que sientan que el gobierno de la provincia de Santa Fe está haciendo el esfuerzo máximo que tiene para poder pagarles lo que entendemos que tenemos que pagarles. Muchas veces sentimos y quisiéramos que todos puedan ganar más. También los empleados privados. Yo pregunto qué área de la economía reconstruyó su salario de diciembre a marzo en un 56% y van a ver que son contados con los dedos de la mano. Bueno, teníamos pensado llamar a paritarias esta semana. Vamos a ver en el medio con esto, vamos a verlo. Pero la verdad que no lo esperábamos. Lo decimos sinceramente. Creo que no era lo que teníamos para esta semana. Teníamos mucha expectativa, ya que había cerrado ATE, que había cerrado UPCN. Teníamos mucha expectativa de que pudiesen acompañar la propuesta salarial y resolver esta situación. Y por supuesto discutir todos los meses con una economía inflacionaria como la que estamos.